¡Vamos a analizar el tema y ya estamos conectados con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista! ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está, abogado? Yo le quería consultar básicamente si esto es lo que dice Omar Cairo sobre que si se elige a los tribunos del TC no tendría validez jurídica. ¿Es real? ¿Es así? ¿Se cumple? Es falso. El señor que usted menciona, aparte, ya fue conocido porque él fue el que encabezó con el señor Vizcarra esta disolución del Congreso por el mismo tema que tú señalas, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y hoy el señor vuelve otra vez con esas ideas que no son exactas ni son precisas. En el 2004 sucedió algo similar. El Congreso quería aprobar la reforma constitucional de la mejora del régimen pensionario, la 2530. Igualmente, una jueza dijo que el Congreso no podía ni seccionar ni aprobar tal reforma. El Congreso no le hizo caso, el procurador ateló esa medida y denunció a la jueza. Posteriormente, meses después, la sala superior anuló, revocó esa decisión. ¿Y cuál fue el mensaje? No puede un juez entrometerse en la sesión del Congreso de la República. Y si dejamos pasar esto, mañana cualquier ciudadano dirá que como en mi distrito no hay una carretera, hay un puente, una posta médica, que el Congreso de la República no sesione la ley de presupuesto, no la apruebe hasta que no incluya la partida presupuestal para la comisaría de mi distrito. O luego, un juez, por una medida cautelar, que no sesione el Consejo de Ministros, para aprobar un proyecto de ley o una decisión de Estado, porque afecta, según el juez, a un ciudadano. O no podrá sesionar la Junta de Fiscales Supremos, o no podrá sesionar la sala plena de la Corte Suprema. ¿A qué niveles estamos llegando? En el Perú hay jueces y fiscales honorables que todos los días luchan contra la corrupción e imparten justicia. Pero también hay casos aislados. Hace unos meses atrás, en Perú 21, leíamos el tema de este juez de Huancabelica, y terminó una sentencia en Junín, por el caso Vladimir Cerrón, un tema de corrupción. Y así, hay casos aislados de jueces que asumen competencias que no les corresponden, que se intrometen en poderes del Estado, y para eso está el Estado de Derecho, para apelar y dejarse en efectas medidas. Pero lo que haciendo el Congreso simplemente es votar. Y algo curioso, ¿ah? Que interpone la supuesta afectación y la demanda de amparo y la medida cautelar no es uno de los postulantes que se cree afectado. No, es una persona ajena al sistema, un ciudadano cualquiera. Es como que pidieran el divorcio de una pareja, no ningunas cónyuges, ni un tercero, una persona ajena. Es algo insólito lo que está pasando. Mire, acabamos de ver las primeras votaciones del Congreso en los candidatos, y no hay los 87 votos para elegir un candidato. Y dudo que se alcance. Dudo que este Congreso elija a los magistrados de la Unión Constitucional, que hay seis vacantes, porque no hay votos. Es el Congreso el que no logra el consenso. No la he hecho admisión, no hay ajeno, como son jueces. Claro, porque el tenor de esta medida cautelar decía que no se habían especificado las motivaciones para que tal o cual candidato tenga tal puntaje y en base a qué. Entonces, se cuestionaba mucho que estas personas, estos candidatos de esta lista de 15, no tendrían las especificaciones que corresponden. Pero fuera de eso, es una pregunta muy clave. ¿El Poder Judicial tiene injerencia en el Congreso de la República? Puede porque cada organismo es autónomo. ¿Qué dice la ley? Es correcto lo que dice el organismo autónomo. No puede intrometerse un juez a esto. En todo caso, después de la votación, si hubiese, pues bueno, el que se crea afectado presente la novedad, una demanda de amparo, en fin. Pero después de, jamás antes de, en todo caso, si hay una duda porque no se publica el puntaje de una entrevista personal, no cree usted que el juez, en todo caso, publique el puntaje de la entrevista personal. Pero jamás de si suspenda la votación. Es algo curioso. Hay muchos intereses económicos, empresariales, ideológicos, políticos, para poner a una persona así en el Tribunal Constitucional. Y por eso es que hace ya más, casi que a tres años, ya vencido el periodo de los magistrados, no se elige a los sucesores. Además, es de muy mal gusto que el señor Walter Albán, por ejemplo, es descensor del pueblo y hoy es descensor de otros intereses. Es de público conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el señor es abogado de un magistrado del Tribunal Constitucional en diferentes causas. Y el señor está ahora presentando amparos, declarando, oponiéndose a que nombren al reemplazante de su patrocinado. Es insólito. ¿Cómo es posible que magistrados, no todos, porque no hay que generalizar, solo algunos estén criticando el proceso de elección? ¿Qué están criticando? ¿A qué se oponen? ¿A que nombren a sus reemplazantes? Eso es lo que están haciendo. Se oponen a que nombren a sus reemplazantes. Los unidos se han aferrado al cargo y no quieren una alternancia. Es insólito. Y no podemos nosotros callar, tal es propósito. Doctor Raspigliosi, yo le quería consultar. Es cierto que ya llevan los tribunos del TC bastante tiempo en el cargo y que necesitan ser reemplazados. Pero, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que este Congreso vea la elección? Sabemos que está dentro de sus competencias, hasta el final del mandato. Pero, ¿no hubiera sido, de repente, un trabajo más minucioso de un próximo Congreso? Y parece que va a ser como tú señalas. Como no se van a llegar a los 57 votos, tú lo que elijas siquiera uno, el siguiente Congreso va a hacer esa tarea. Pero que sea porque el propio Congreso no alcanzó los consensos necesarios. No por la impremisión de un juez. Así funciona el Estado de Derecho. Y otra cosa importante que hay que decir es que, en los derechos comparados, los parlamentos de diferentes países nombran a los magistrados del Tribunal Constitucional o en su defecto de la Corte Suprema. El Senado americano rectifica o no a los candidatos propuestos por el presidente para su fin corto. Nadie puede exagerar y decir que se está copando instituciones. Por favor, esos parlamentarios están de salida. Les quedan escasos 15 días en el cargo. Muchos ministerios les contestan en el teléfono. En la ciencia política se llama el fenómeno del pato rengo. Están de salida. Entonces, en el supuesto que elijasen uno o dos magistrados de Tribunal Constitucional, ¿usted cree que ese magistrado les va a deberle a obediencia? Ni se acordará quiénes fueron los 87 que votaron por él o no. Entonces, hay que dejar de lado la excesiva eficacia que está en la materia. Y dejar que el Estado de Derecho funcione. Porque al final lo que estamos haciendo es qué más tienen los magistrados actuales y nos vayamos a los cuatro años sin que se denomina sobre el aplacante. Y no te extraño que el Parlamento Nuevo suceda lo mismo. Y si dejamos pasar esto, en el Parlamento Nuevo, cuando quieran elegir, va a tener una medida cautelar que por cualquier cosa va a tener la votación. Y así va a pasar esto. ¿Qué está pasando? Hay que mirar el bosque y no solamente el agua. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Rospigliosi, por conectarse con nosotros vía telefónica y explicarnos un poco lo que está sucediendo y las competencias de cada organismo autónomo. Hay que respetar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bien. Fue entonces el constitucionalista Alejandro Rospigliosi que estuvo con nosotros explicándonos un poco cuáles son los mecanismos para la elección del Tribunal Constitucional que es competencia meramente del Congreso de la República. Es lo que ha explicado y que es probable que el próximo Congreso sea el que elija a los magistrados y no este por la falta de consenso. Entonces, el Congreso se va a reanudar, la sesión del Congreso se va a reanudar en una hora y nosotros vamos a regresar más adelante con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!